Buenas tardes, realmente una vergüenza perjudicial para todo el fútbol, ya se viene la selección, la eliminatoria, la Copa América y creo que realmente los más afectados somos nosotros, los que día a día trabajamos para competir los partidos, así que doloroso, realmente siete fechas jugar y mira ya estamos en fines de mayo, que anteriores campeonatos, bueno, habían obviamente dos campeonatos que incluso ya uno ya apuntaba para el título, o sea, varias cosas cambian y bueno, este año entendemos por el tema de la pandemia, toda esta situación, pero ya esto ya no es excusa de pandemia, sino ya otros temas que realmente afectan a todo el fútbol, como siempre los que damos la casa somos nosotros, pero bueno, en todo lado nos hacemos ver mal. Bien, dirigencialmente hace de que ustedes, como les dice, sean ver mal a nivel internacional, tú juegas en selecciones, torneos internacionales y creo que si siga así no va a mejorar mucho esto, ¿no? Sin duda, creo que, como te decía anteriormente, creo que hay eliminatoria, después Copa América y uno lo que quiere es tener ritmo futbolístico y bueno, y a veces uno no lo tiene por problemas de dirigencial, así que, y los que realmente dan la cara son los jugadores, así que creo que de una vez esto hay que solucionar para el bien del fútbol, no nos gusta estar en una incertidumbre, no sabíamos si íbamos a jugar o no, o sea, es complicado, ¿no?, para nosotros, así que bueno, ahora ya pudimos tener algo más claro, así que hoy fue la última práctica de este semestre y bueno, tratar de disfrutar con la familia los pocos días de vacaciones que podamos tener y ya volver con todo nuevamente para el objetivo que tenemos, ¿no? ¿No haría servir para recargar energías, Walter? No, sin duda, creo que, como te digo, creo que es importante también dedicarse un rato con la familia, así que, y ya después volver con las metas bien claras, ¿no? Así que, bueno, tratar de disfrutar estos pocos días y retornar con mucha energía. Bien, ¿qué te pareció Tarija en esos primeros meses? La gente te agarró mucho cariño, ¿eso te anima a volver con hambre de más, si se quiere decir así? No, sin duda, la verdad, muy lindo Tarija, la gente me recibió de la mejor manera, estoy muy contento acá, estoy tranquilo, mi familia también, así que agradecido por recibirme, por estar acá, así que, sin duda, ¿no? Quiero retornar con mucha energía, seguramente con mucho espectáculo, quiere la gente, quiere varios objetivos, que los primordiales somos nosotros para lograr esas alegrías que la gente tarijeña espera, ¿no? Así que.